Se quema el cielo en el monte, arde la copa en la siesta Y al respira anda llamando, su mujer para que vuelva Trista es la pena del hombre, cuando se deja del cielo Eterno llanto del pobre, cuando se va de su suelo En la sombra de un quebracho, me puse a pedirle al santo Que me aleje de este camino, de la mentira y el gran sol En el cielo y en el monte, arde la copa en la siesta Y al respira anda llamando, su mujer para que vuelva Si lo perdido era el tiempo, es llamar desde lo lejos Es la plegaria de un alma, con la esperanza del cielo Desde la salamanca, grito de la pachamama En las venenas del viento, llevo mi canto sin tiempo Era mujer en mi cama, no sabe en mis destinos Ya me hay llorando la pena Y tan eternos caminos, se pierda el cielo en el monte Arde la copa en la siesta Y al respira anda llamando Su mujer para que vuelva